Hola a todos y a todas. En la modelización matemática los modelos en ecuaciones diferenciales no lineales son fundamentales. El primer paso para comprender el comportamiento cualitativo de las soluciones de estas ecuaciones no lineales es entender bien el de las lineales. Tenemos la ventaja de que se pueden deducir teóricamente todos los posibles tipos de comportamiento de las soluciones de los sistemas lineales de coeficientes constantes de dimensión 2. En esta serie de vídeos vamos a ver cómo se construyen los diagramas de fases de estos problemas lineales comenzando por un breve comentario sobre algunas funciones que necesitaremos conocer para entender mejor lo que sigue. Lo primero que hay que entender es lo que les decía que las funciones hay que conocerlas, las funciones que se aplican y hay que saber cómo son, tener una idea gráfica de cómo son esas funciones. En primer lugar lo que hay que tener bien claro cuando uno quiere trabajar con esto es el significado del valor absoluto. Si yo tengo una función g de x que es f del valor absoluto de x, esto como todos sabemos es la función x, f si x es positivo pero es f de menos x si x es negativo. Bueno aquí le ponemos al poner el menor o igual aquí o aquí. Con lo cual esto significa que si yo tengo aquí una función, esto es algo bastante una tontería pero que aclara bastante lo que vamos a ver después. Si yo tengo aquí una función que es así por ejemplo, f de x en la parte, eso solamente necesitamos f tener la parte positiva definida, la g va a ser igual que ella cuando x es positivo va a tener la misma gráfica, pero cuando la x es negativa, la g va a tener por ejemplo si tenemos aquí un x, su valor absoluto va a estar aquí, va a ser menos x, entonces la altura va a ser esta y por tanto lo que vamos a tener aquí es como una especie de imagen especular de la que estamos por aquí, a través como si tuviéramos un espejo en el eje de la así, tenemos una simetría respecto del eje y. Por tanto, basta con dibujar la función f en este lado como la función en la parte x positiva para saber cómo va a ser en la parte negativa y cuando x es negativa. Y eso nos ahorra bastante cuando estemos trabajando con esto porque lo que hacemos es solamente trabajar lo que pasa cuando x es positivo y luego extrapolamos a los otros cuadrantes. La segunda función que hay que utilizar y que hay que trabajar bien es las funciones que pasa con las funciones k por x, valor absoluto, elevado a alfa, donde la k es un valor real y dependiendo de la alfa pues el comportamiento de esta función puede ser de una manera o de otra, ¿de acuerdo? Entonces podemos distinguir aquí varios casos que nos van a hacer falta luego para los diagramas de fase. El primero, cuando alfa está entre 0 y 1, ¿vale? Evidentemente el caso 0 es inmediato porque es la constante, ¿no? Esta no tiene más, no hay que explicar mucho, ¿no? El caso cuando está entre 0 y 1, pues lo que tenemos un poco, vamos a decir así, podemos hacernos la idea de que esto serían pues las raíces, ¿no? Por ejemplo, un medio, pues la raíz cuadrada, un tercio, cuando alfa es un tercio, pues tendríamos la raíz cúbica y así, aunque evidentemente alfa es un número real, ¿no? Pero la idea es que al final son del tipo como la gráfica de estas funciones, vamos a considerar en el caso k positivo, para que no nos afecte el signo, si k es positivo, pues tendríamos en la parte positiva cuando x es positivo y tendríamos, por ejemplo, eso como una gráfica como la de la raíz cuadrada, que es así, ¿no? ¿Vale? Es decir, tipo parabólico, ¿no? De acuerdo, recuerden que eso, ¿no? Que sería, si esta es la raíz cuadrada, por ejemplo, pues la raíz cúbica, ¿cómo sería? La raíz cúbica que alfa sería más chico, ¿no? ¿Vale? Pues lo que hace la raíz cúbica es hacer así, ¿no? Es estar más pegada por debajo a esto, ¿vale? Vamos a decir así, la parábola, la rama de parábola esta es más excéntrica, cuanto más alfa sea más pequeña, ¿no? Pero también afecta el k, si k es más grande, pues aumentará y será esto más grande y si el k es más pequeño, pues lo achatará, ¿vale? Total, que al final siempre por este lado, cuando k es positiva, lo que tiene son esos, ramas de parábola de este tipo. En k, claro, como decía, en el caso negativo, pues lo único que tenemos que hacer es, vamos a decir así, pasarle la simetría respecto del eje y, así tenemos este y tenemos lo que pasa aquí. Todas las demás van a ser así, van a ser así, ¿de acuerdo? Cuando estamos con x negativo. Claro, la otra opción, lo que nos queda sería el caso k negativo. Si k es negativo, pues tiene que ahora la función, claro, el valor de resulto es positivo, el k es negativo, por tanto la función va a ser siempre negativa. Y ahora lo que tiene son ramas de parábola, pero así, ¿no? ¿Vale? Al final es la misma, cuanto mayor el módulo de k, más grande se hará, más abierto, cuanto más el módulo de k sea más pequeño, más cerradita será, ¿vale? Y también igual, cuanto alfa está más pegado del cero, pues será más excéntrica y cuando está más cercano al uno, pues será, tendrá casi a ser la recta, ¿no? ¿De acuerdo? Y por tanto, por el otro lado igual, de forma evidente, pues vamos otra vez eso, ¿no? A la parte A, vamos a decir así, a la parte positiva, al reflejo del lado positivo, ¿no? En cuanto x generativo, ¿vale? ¿De acuerdo? Luego tenemos, estas serán las curvas siempre, ¿no? De estas funciones de este tipo, ¿vale? Si tenemos que la alfa es mayor que 1, ya estaríamos, vamos a decir así, con los tipos parabólicos habituales, el cuadrado, el cubo, la cuarta, ¿vale? Pero también los puntos valores intermedios, porque son reales, ¿no? Pero al final, básicamente, estas ya son, ¿no? Estas las conocemos más, pues eso, si es el cuadrado por la parte positiva va a ser así, si es el cubo va a ser así, si le voy a dar la cuarta, ¿vale? ¿De acuerdo? Van a ser más o menos excéntricas. Cuanto mayor sea la alfa, más excéntrica va a ser. Y por el otro lado, ¿vale? Hombre, las pares recuerdan siempre, cuando las x es un... Cuando alfa es un número entero par, va a esto ser igual. Pero cuando alfa es un número real, pues hay que tener cuidado porque las... Hace falta el cuadrado absoluto, ¿no? Entonces va a tener por aquí esta, va a tenerlas así, o sea, las gráficas de esta función. Siempre que no nos olvidemos, estamos aquí en el caso k positivo, ¿vale? En cambio, cuando k es por negativo, lo que hace es darle la vuelta a la x, ¿no? A la f. Por lo tanto, es decir, la f va a estar por debajo. Y las gráficas van a ser así, ¿no? Van a ser así por aquí. Y por aquí van a ser de este tipo parabólico. Parábolas recuerdan que son las cuadráticas, ¿no? Pero al final todas... Bueno, las cuadricas de las potencias de grado 4, también si hay un cambio variable, y cuadráticas y tal, son parábolas. Pero bueno, que son del tipo parabólico, más excéntrico o menos excéntrico, dependiendo de cómo sea el alfa. ¿Vale? Luego, el siguiente caso que nos quedaría sería alfa negativo. ¿Vale? Evidentemente, el otro caso que nos comeríamos aquí es el alfa 1, pero en el alfa 1, ¿qué tenemos? El valor absoluto, ¿no? Cuando alfa es 1, que sería el único caso positivo que nos queda aquí, lo que tenemos es el valor absoluto. Que si lo conocemos, que son rectas, ¿no? Rectas positivas y ya está. Ahora, el caso alfa 0, pues ya tenemos que entonces la función realmente, como es una potencia negativa, pues realmente tendríamos que este sería un acá partido por x elevado a un beta, donde beta es menos alfa, positivo. ¿Vale? Con lo cual, aquí ya lo tenemos en un problema en el 0, ¿no? Tenemos infinitudes en el 0. Ya el 0 no está en el dominio de estas funciones y tendremos, pues, ¿qué? Pues, claro, del tipo hipérbola, ¿no? Pues, recuerdan, cuando, yo qué sé, si beta es 2, pues tenemos, es 1, pues tenemos la hipérbola de toda la vida, ¿no? La rectangular, ¿no? La que es así, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Tendríamos este en el caso, k positivo, igual que antes. Pues tiene la hipérbola por aquí, cuando x es positivo, la y es positivo, ¿no? ¿Vale? Si k es positivo, la x en valor absoluto es positivo, la y está ahora por aquí. Y, evidentemente, lo que les decía, cuando es el valor absoluto por el otro lado, cuando es la x en negativo, lo que vamos a tener es, la x en negativo, vamos a tener la imagen por este lado igual, ¿vale? ¿Qué ocurre? Porque, igual que antes, según sea la k más grande o más pequeña, pues esto va a estar más pegado a los ejes o menos, ¿vale? Esta va a crecer más, va a acercarse más a los ejes o menos, la x en dosa va a ser más fuerte o menos, ¿vale? Pero al final todas son curvas de este tipo. Aquí, por aquí, por aquí. Y también, dependiendo de que el beta sea mayor o menor, pues va a estar más pegado a los ejes, vamos a decir, va a ser la variación mayor o va a ser más suave la curva, ¿no? ¿Vale? Pero eso, al final solo son hiperos. En el caso k negativo, pues evidentemente ya me imaginamos que esto, claro que es lo mismo, pero ahora la f es la que es negativa, con lo cual cambia de signo y, por tanto, las curvas van a ser así. Van a ser así o más, parar más arriba o más abajo, dependiendo, pero todas al final, en los dos extremos tienden a los ejes, ¿no? Estas tienden hacia el y menos infinito por aquí cuando te acercas al cero y aquí cuando te vas hacia el infinito te acercas al cero de la x. Y por el otro lado igual, porque recuerden que estamos con valor absoluto, o sea, que esta incluye este lado también. Y vamos a hacer las curvas en hacer así, ¿de acuerdo? Y, claro, recuerden el asunto que el objetivo nuestro que es trabajar cuando estemos trabajando, esto van a ser soluciones generales de la solución y vamos a poder tener casos k positivos y k, ¿no? Recuerden, son constantes integraciones que pueden ser positivas y negativas y lo que tienes al final son, puedes tener curvas por aquí, por arriba, por abajo, por aquí, por aquí, ¿vale? Todas las posibilidades. Eso en cuanto, está esta función que vamos a utilizar bastante. Para el caso ya, en el caso en que tenemos raíces autovalores reales múltiples, aparece otra función que es bastante importante, ¿vale? Vamos a hacerla así, vamos a poner, realmente voy a poner una intermedia, que es la función b por valor absoluto de x por el logaritmo del valor absoluto de x. Esta es otra función que tenemos que manipular bien, ¿vale? Porque nos aparecerá en las cuentas de las diágramas de fase, ¿vale? Esta e, evidentemente, como un valor absoluto, siempre lo descomponemos entre la parte positiva. Claro, aquí lo que pasa es que ya sí que no se puede valer cero porque el cero está totalmente prohibido por el logaritmo, ¿no? No puede ser cero, ¿de acuerdo? Lo que sí es verdad, fíjense, que esto ahora sería menos x logaritmo de menos x, ¿vale? O sea, en principio sería así, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta una cosa en esta función, ¿vale? Que aunque aquí en principio uno no está en el dominio, o aquí el cero es un punto de discontinuidad, realmente esto es una discontinuidad evitable. Porque si nosotros estudiamos el límite cuando x tiende a cero por la derecha, vamos a olvidarnos de la b, de x por el logaritmo neperiano de x, esto es una de tipo cero infinito, que se puede resolver por el hospital, recuerdan, poniéndola como logar, el cociente, por ejemplo. Bueno, y si no, de todas maneras, ustedes saben siempre que cualquier polinomio puede ser por encima de, tiende a cero más rápido que esto tiende a infinito, ¿de acuerdo? Pero bueno, si lo quieren hacer por el hospital, pues este lo aplican aquí al hospital, esto será 1 partido por x, esta será menos 1 partido por x al cuadrado, y entonces te queda el límite cuando x tiende a cero por la derecha de menos x al cuadrado partido por x, que es ese, evidentemente, ¿vale? Luego, realmente, aunque uno ponga esta función, tiene una discontinuidad evitable en el cero, y realmente en las funciones es otra de las cosas que hacemos. Eso en análisis parece, siempre tenemos que estarlo distinguiendo, cuando tenemos, es una discontinuidad evitable, y entonces ya tenemos, ¿no? Esto es lo que hay que definirla como, hay que evitar la discontinuidad, es decir, hay que considerarla cero cuando, cuando uno, en la práctica, tenemos esta función, realmente, cuando tú empiezas a tomar valores, cuando x están cerca de cero y están cerca de cero, ¿vale? Por tanto, este es el asunto, o sea, realmente, hay que evitar la discontinuidad evitable, definiendo por cero, y entonces así ya la tienes toda perfecta, y funciona, y no tienes por qué estar salcando este caso específico, ¿de acuerdo? Entonces, y en principio les digo, pues esto es perfectamente, esto es continuo, incluso derivable, etcétera, etcétera. Lo único que hay que tener cuidado por el salto, no tienes un problema, pero en principio puedes trabajar como funciones independientes. Bueno, total, que al final, estas funciones, ¿cómo son? Pues eso, lo que les decía, podemos trabajar con esta, y luego hacer el espejo de la otra, en este caso, ¿vale? ¿Cómo sería? Ya sabemos, tenemos que por el cero es continua, ¿vale? ¿Y qué sería, cómo serían las derivadas? Para estudiar, les decía, esto hay que estudiar la función, si yo derivo esta función en este lado, sería b, vamos a olvidarnos por ahora del b, que es lo único que hace, nos cambia el signo por arriba y por abajo, nada más, sería la derivada del primero, uno por el logaritmo de x, más x, por uno partido por x, es decir, esto sería el logaritmo de x, más uno, ¿vale? Se dan cuenta siempre, esto va a ser, esto es positivo, cuando x es mayor que uno, ¿vale? Pero esto, hay un punto entre cero y uno, que esto se hace cero, aquí hay un cambio de signo, luego hay un extremo, hay un cero de la derivada, que es logaritmo de x igual a menos uno, por lo que es lo mismo, hay un extremo que es elevado a menos uno, ¿vale? ¿De acuerdo? Este es un extremo, ¿vale? Que es realmente, incluso, pues podemos ver como que el extremo en ese, la función en ese elevado a menos uno, podemos sacar que lo que vale, sería, o sea, fíjense, aquí si le ponemos el b es igual, el cero es el mismo, el extremo, lo único que pasa es que, será máximo o mínimo, será según el b, pues sería aquí, el extremo sería, elevado a menos uno, por el logaritmo de menos uno, de elevado a menos uno, que es menos uno, con lo cual realmente es menos uno partido por e, ¿vale? Luego sin b, o sería, el extremo sería, menos b partido por e, o más b partido por e, ¿no? Según sea positivo o negativo el b, ¿no? O sea, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces hay un extremo aquí, hay un punto entre el cero y el uno, que esto, uno partido por e, que esto, esto cambia, tiene un máximo, luego la función realmente aquí, si se fijan, estas funciones, y aquí es donde salen, estas figuras, es poco extraña, tiene, que en el cero vale el cero, ¿vale? Y si ponemos eso, vamos a poner b positivo, ¿no? Para que el uno modifique el signo, pues tiene un máximo aquí, en el uno partido por e, ¿vale? Si se fijan, en el uno siempre va a volver a ser cero, ¿de acuerdo? Bueno, esto podría ser un máximo, un mínimo, ¿no? Perdón, lo estoy dibujando mal, si es b negativo, lo que te va a salir es el por aquí, ¿no? El extremo será, el extremo será por aquí debajo, esto no, esto no, ¿vale? Será al menos uno partido por e, con lo cual realmente, y luego cuando x tiende a más infinito, esto se va a más infinito, ¿no? Y en el cero, luego la función va a ser así, y va a ser así, ¿no? ¿De acuerdo? Estas funciones van a ser así en el, en el, aquí tiene una cierta curvatura positiva, un cóncavo, todo esto, esto funciona igual, ¿vale? Pero va a ser así, ¿de acuerdo? Y por el otro lado, por el lado negativo, va a ser, de esta manera, ¿no? Lo que le decían, una imagen especular de esto, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esto en el caso de positivo, eso, si B es más grande, pues esto será más, este, porque estará multiplicado por B, esta cantidad, pues será más exagerado, siempre pasan por, esto, esta, sea el que sea B, siempre pasa por el cero, siempre, en el, en el uno siempre vale cero, ¿no? Porque la, esta, la B no afecta al logaritmo, o sea, va a ser así, o va a ser más así, más así, o más, vamos a decir así, más achatadita, ¿no? ¿De acuerdo? Pero son de esta, tienen esa forma de aquí, y por este lado va a tener esta forma también, ¿no? Va a pasar por aquí, va a pasar por aquí, tíctimo, va a pasar por aquí debajo, ¿de acuerdo? Tienen esta forma, en valor absoluto, ¿de acuerdo? Esto en el caso B positivo, en el caso B negativo, ¿qué ocurre? Pues, pues pasa entre el cuarto lo mismo, pero ha cambiado de signo, ¿vale? Luego, entonces, aquí va a ser así, el extremo, lo que les decía, el extremo uno partido por el, va a estar aquí arriba, ahora, ahora sí estoy dedicándolo bien, y aquí sería así, y esto se va hacia abajo, ¿vale? En el caso B negativo, esto puede subir un poquito más, o subir menos, según, pues sea, ¿vale? Será más excéntrico, menos excéntrico, según sea la B, ¿vale? O más apagadito, ¿no? Pero, más, Dios mío, más achatado, ¿no? ¿De acuerdo? Pero esta será la parte por aquí, y por aquí, pues igual, ¿no? Por aquí va a ser así, en el lado simétrico, ¿vale? Y va a ser así, va a poder ser así, o va a poder, ¿no? O va a poder hacer así, ¿de acuerdo? Esta es la manera de esto. De hecho, esta no es la que, exactamente esta no es la que aparece en la, en, en el caso de las, de los diagramas de fase, la que aparece realmente, la que no va a aparecer, Z es una función del tipo, una constante por X, más otra constante, por, perdón, por valor absoluto de X, por el logaritmo de X, esta es la que va a aparecer, es decir, será esta, más un, un valor absoluto, que este valor absoluto, recuerdan, ¿no? Es mayor, cuanto mayor es X, más chico, cuanto más chico es X, ¿no? con lo cual en esta, eso por eso digo, dependerá de la relación entre A y B, aquí sí que empieza a ser, aparece en caso, pero lo que sí van a aparecer, van a ser tipo eso, pueden tener, pueden, van a ser cosas del tipo, pues eso, claro, no va, van a aparecer, si se fijan, todas van a pasar por el cero, pero esto puede subir más, subir menos, ojo, en el uno ya no pasa, este puede no cruzar, ¿de acuerdo? Puede que hayan puntos en que ya, en el, por aquí no vuelva a pasar, ¿de acuerdo? Bueno, cuando tienes, cuando tiendas a infinito, cuando tienes infinito, en algún momento, pero esto que se puede, pueden subir hacia arriba, pueden ser, pueden bajar, pero básicamente, pueden ser de este tipo de nuevo, pueden ser más achataditas, ¿vale? Pero al final, básicamente el comportamiento viene a ser parecido a este, pero más achatado, más arriba, más subido, más abajo, ¿vale? Pero de este tipo, ¿de acuerdo? Y aquí estas son las zonas estas que aparecen en las, esta es un poco, el caso este, en el que aparecen, en el caso de los, de los, de los, autovalores iguales, ¿vale? En esas S que aparecen en los diagramas de fase, ¿de acuerdo? Bueno, pues con estas son las funciones básicas, ¿de acuerdo? Y de hecho, incluso, una de las cosas que le animo es que cojan, por ejemplo, el Maxima y dibujen, cojan distintas combinaciones de A y B y prueben para que vean, ¿vale? Que salen funciones de este tipo, ¿de acuerdo? ¿vale? Bueno, pues este es el primer vídeo, ya luego, ahora con estas funciones nos meteremos con los diagramas en sí mismos, ¿de acuerdo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!